Hoy, en El Explicador, un trabajo reciente basado en los datos generados por uno de los telescopios espaciales más avanzados, parece revelar que la gravedad a veces no se comporta de acuerdo con la teoría general de la relatividad. Esto podría ser lo más importante que le ha ocurrido a la física en los últimos 100 años. Además, y en exclusiva para nuestros Patreones, un trabajo reciente sugiere la existencia de centenares de planetas fantasma que viajan por el espacio interestelar en la zona cercana al Sistema Solar. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias. Gracias.